Seguimos Seguimos Si yo busqué dolor Lo conseguí Tú eres La persona que pensé Qué feliz Qué feliz Y lo cantamos todos Todos, todos Vienes Me haces daño y duerme Me arrepientes Ya no tienen caso Que lo intenté No me quedan ganas De sentir Llegar Yo estoy a poco Y olvidarte Rascando Camino Tampate Mientras busco El tiempo que perdí Hoy Yo soy mejor Sin ti